Si te gusta la aventura, vamos a explorar. Descubre la naturaleza, animales exóticos, bellos paisajes, proyectos sencillos de reciclaje y experiencias llenas de adrenalina. A las 4 de la tarde la diversión no se detiene en Vamos a Explorar con Ricardo Soltero de lunes a viernes por Teleoro, el canal de la familia, televisión de fe y cultura.